Vámonos a la información. Fíjense que la Secretaría de Relaciones Exteriores defiende a un exministro ecuatoriano que ha sido detenido en México. En México, o aquí en México, se ha detenido a esta persona. Vamos al detalle, ¿no? Se detiene a Walter Hipólito Solís, exministro de Transporte y Obras Públicas en Ecuador, por agentes de la Organización Internacional de la Policía Criminal, la Interpol. Y la Secretaría de Relaciones Exteriores aclara que el exfuncionario cuenta con la condición de refugiado en nuestro país, por lo que recibirá protección legal. El señor Walter cuenta con la condición de refugiado en nuestro país de conformidad con el procedimiento establecido por la Ley de Refugiados, protección complementaria y asilo político y recibirá, por tanto, la protección que la ley le otorga. Asimismo, también informan que el señor Solís lo protege también el principio de la no devolución al país de origen establecido en la Convención del Estatuto sobre Refugiados, de la cual México es parte. Así que, bueno, pues, él fungió como ministro de Transporte y Obras Públicas durante el mandato de Rafael Correa, reside en México tras solicitar asilo político y fue solicitado en extradición la semana pasada por la Corte Nacional de Justicia de Ecuador ante la acusación de un supuesto delito de peculado en el caso de reconstrucción de Manavi en Ecuador. Bueno, pues, mientras son peras o manzanas, México lo va a proteger. Se ha metido de lleno, se vamos, mete las manos aparentemente por este personaje en el que allá, pues, lo acusan de corrupción y aquí, pues, lo defienden como refugiado. ¿En base a qué lo defienden? Esa es la cosa que a mí no me queda clara. En base a qué consideran que es un perseguido político. Eso sería lo interesante, ¿verdad? Sería interesante saber esa parte, ¿no? Que no a mí sinceramente, pues, no me queda clara. Y bueno, pues, evidentemente esto genera o generará seguramente reacciones por parte de Ecuador, que también ya vemos cómo se las gasta el gobierno allá, ¿no? Bueno, dicho esto, pues, bueno, vámonos también a otros asuntos. Nada más decirles que en este momento es un tema también en desarrollo lo que está pasando en esta noticia que les comento de Rusia sobre el tema de los casos azules. Rusia y China están, pues, ahora mismo, pues, en el debate, ¿no? En el Consejo de Seguridad de la ONU. Porque se les está pidiendo que expliquen por qué no quieren enviar cascos azules a los haitianos. Hay una formación de una misión multinacional de seguridad y apoyo de la policía haitiana, que la idea es básicamente apoyar a los policías que están allá en Haití, pero es más que todo enterramiento. No están haciendo operaciones como podrían hacer tal vez los casos azules, sobre todo en los puntos donde hay entrega de ayuda. Otro asunto que también llama la atención es lo que ha dicho Antonio Guterres, por punto y aparte, que también ahí, por ahí intervino el embajador adjunto de China, Geng Shuang, quien recordó que hay una misión de mantenimiento de paz y que requiere primero que esa ayuda o esa misión que lanzaría a los cascos azules, decía el embajador chino en la ONU, primero que haya paz y luego mandamos los cascos azules. Así es lo que digo. Entonces digo, nomás como que, para que quede claro, es un tema que no se va a solucionar con la ONU. Queda muy claro, porque los mismos países ni se ponen de acuerdo. Entonces, pues habrá nomás que tener memoria para ver quién, o sea, quién es el que mandó ayuda, quién la rechazó, etcétera, ¿no? Porque sí me llama mucho la atención esta situación en la que, pues sí llegan ayudas a cuenta gotas y esas ayudas no se están repartiendo bien, ¿no? Muchos países ya ni mandan ayuda porque saben que la situación es demasiado insegura y dicen, pues la ayuda ni llega, ¿no? Se convierte más bien en una moneda de cambio que utilizan las pandillas, ¿no? Para tener más poder. Entonces, pues ya por eso países que de a tiro ni ayuda, ¿no? Pero bueno, vámonos a otros asuntos también importantes dentro de lo mismo de Haití. Se reporta nada más en esta última semana, para darnos una idea del nivel de problemas que tienen. La última semana, 150 personas perdieron la vida. Esto en nada más en Puerto Príncipe. Después de una serie de incidentes, ya son 4.500 personas que han perdido la vida en este año en un país que, pues, cada vez va más hacia el abismo en el sentido de que no hay gobernabilidad. Es un país pequeño, con pocos habitantes, y esta cantidad de personas fallecidas, pues, es muy alta para el tamaño del país que es, ¿verdad? Perdieron hace poco su presidente, ¿no? Hay un presidente ahora, pues, que apenas está llegando, que prometió lo mismo, prometió seguridad, pide ayuda internacional y, pues, no se la dan. Y así es una, pues, un tema también tremendo, ¿no? Las bandas haitianas están súper bien armadas, están organizadas, reciben remuneraciones con temas que venden ahí de drogas, etcétera, y que incluso tienen conexiones con bandas criminales en Miami, o específicamente en Little Haiti, ¿no? Allá en Estados Unidos, ¿no? Controlan el 85% de la capital, o sea, con eso creo que nos queda muy claro que, aparte que se unieron las pandillas que estaban en peleas entre ellas, se han unido y ahora, pues, están actuando como una gran pandilla. Entonces, pues, está cañón, está tremendísimo y, bueno, pues, aparte de esto, siempre que hay este tipo de caos, de problema, pues, surgen también otros tipos de situaciones, ¿no? O empiezan a darse otro tipo de problemas de inseguridad, de salud pública, etcétera, ¿no? Y otro tema que también llama la atención dentro de lo de Haití, Médicos Sin Fronteras han hecho una denuncia de, pues, lo que está pasando y no nada más denuncian a las pandillas, sino que también hacen referencia a que generan mucha violencia a la misma policía en Haití. Entonces, digo, ¿cuándo se va a solucionar? Tanto que se quejan más de la policía que de las pandillas. Y la Organización de Médicos Sin Fronteras anunció la suspensión de sus actividades en el área metropolitana de Puerto Príncipe a partir de esta misma semana, tras la violencia y las amenazas de las fuerzas policiales haitianas que consideran como un ataque directo contra el personal y los pacientes de la institución de Haití. O sea, no va a haber servicio médico de Médicos Sin Fronteras porque la policía, pues, los está acosando, los está atacando, un tema que, pues, ellos hacen esta denuncia, ¿no? Entonces, bueno, no más, vamos ahí viendo, ¿no? El problema se ha ido, este, acrecentando de una manera, pues, muy tremenda, ¿no? Vámonos a otros asuntos, otros temas también importantes. Oigan, bueno, aquí está la imagen. Estados Unidos ratifica donde, bueno, pues, reconocen al mundo González como el presidente electo de Venezuela. Vamos a escuchar un poco de este mensaje. Bueno, parte de lo que dice, ojalá, sí que el gobierno de Estados Unidos, donde, pues, aseguran Maduro nunca presentó evidencia, le dimos tiempo para eso. Así que es apropiado no solo decir que Edmundo González ganó la elección, sino que él es el presidente electo. Bueno, ya lo había comentado yo en la anterior transmisión, pero, pues, faltaba el comentario, digamos, ya, este, en video y todo esto, ¿no? Bueno, parte también importante. Vámonos entonces a lo que está pasando en un avance espacial. Vamos a eso. Vámonos. 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 Vámonos.